Maquiado de león Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mamorra del Pacheco Y al taller de pintura Eso es donde meten los coches y los pintan, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pues en este caso no, en este caso estamos pintando unos Pogs Walkers de... del Conquest, que lo dijimos y en el otro vídeo muestra la cámara de talle Imprimamos la miniatura en blanco ya se ha secado normalmente entre 10-15 minutos en secarse pero, claro, si las imprimas y le das una pintura vas a hacer un barrillo o sea, vas a mezclar con el blanco Mejor dejarla reposar Yo, por ejemplo, soy muy... Soy muy maniático en eso y lo que hago es, si las imprimo hoy Me doy cuenta que tengo muchos tops Si las imprimo hoy las pinto mañana o sea, yo las dejo reposar lo que no está escrito no sé que tenga mucha ansia por pintar y sí que las dejo media horita y tal pero yo normalmente las dejo de un día para otro para que no haya confusión y agarre mejor Así, si, por ejemplo, ha pasado lo del moldeante te das cuenta antes ¿Qué vamos a hacer? Porque nos vamos a meter ya con con lo gorgo de la pintura Entonces, lo primero que te voy a dar es una paleta, no una señora de pueblo para que tenga para que tenga así esta mía, esta está... ahí podéis ver las generaciones si se podían ir quitando capa a capa podríamos saber cuántos años lleva como los árboles cortas como los árboles cortas así puesto, parece un... un museo de los zombies un museo de los horores bueno, pues aquí tenemos aquí podemos ver la composición artística ¿Me vas a pintar o qué? No, es que es más divertido esto y a mí me está gustando esto, eh ¿Puede volver sobre fondo negro? ¡Oh! ¿Cuánto cuesta esta obra? Sí, que perdona Es una obra de arte Esto en arco vende muchísimo, eh O sea... Si en arco vendieron un vaso con agua hasta la mitad y lo vendieron por no sé cuántos mil euros esto seguro que también vale Seguro Es en cuadre así Venga, sí Entonces lo que vamos a hacer ahora es meternos ya con las pinturas base, ¿vale? Aquí tenemos algunas del Conquest que son unos... unas cuantas pinturas y yo le he traído otras que estas ya iremos viéndolas más adelante Pero lo primero que me interesa es que cojas y vamos a hacer dos cosas ¿Vale? ¿Pintar una o la otra? Pintar dos Venga Te voy a enseñar una técnica que utilizo yo Que utilizo yo, pero que utilizo más gente, ¿vale? Yo me estoy haciendo la... La práctica milenaria del Sensei Lo que digo Entonces... Esto es una tinta Vale, un botecito que es comprado aparte, ¿vale? Es tinta de workshop aunque esté en este botecito solo que es más cómodo porque lleva contagotes Entonces lo que vamos a utilizar es... Este lado Eh... La pintura que utilizaste blanca es una... Es una base ¿Siguen estando las dos cámaras? ¿Las dos pantalones? Genial La pintura que utilizó Chemi para imprimarla es una base que es una pintura digamos más gruesa tiene más grano para que cubra un poquito más Después están... En workshop están los layers que son pinturas que tienen un poquito más de colorido pero están como más aguadas, más... más líquidas Y después están las tintas que son pigmento con agua Esto lo que va a hacer es llegar a todos los recovecos de la miniatura Vale Te digo lo mismo que con la pintura Eh... Esto es para bañarla pero si ves que se acumula mucho en un sitio Que lo vayas sacando Que lo vayas extendiendo ¿Vale? Esto lo que va a hacer es meterse por todas las rendijas de la miniatura Y enseñarte los detalles Ajá ¿Vale? Vale Entonces lo que va a hacer es abrir el bote Que esto lo bueno del bote es que no gotea porque tiene cuantas gotas ¿Vale? A no ser que lo apretes Vamos a echar aquí un poquito Hilo Igual que con la pintura No mojas la puntita del pincel Y lo que vas a hacer es otra vez darle toda la miniatura Esto ya si puede ser un poquito más rápido Vale 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 Y es eso Por ejemplo Hoy para el traslado de de la de las tintas Pille estos botes que vienen vacíos por si quieres hacer mezclas de de azul con verde Para tener en un bote Pues vienen vacíos y los rellenas Yo los rellené con tinta Con esta tinta que es el Agrax Tinta Agrax Earth Shade Que para mi es de las mejores Es fundamental O sea es una Y sobre todo estamos haciendo sobre la imprimación O sea que esto nos va a marcar los detalles Y vamos a poder ver Si pero no se queda en un agujero Pues le das ahí un poquito Eso es lo bueno Que se queden los agujeros Vale O sea porque así esas zonas ya están oscurecidas Y sobre el blanco completo Pues igual no ves bien los detalles Pero así vas a decir Vale el brazo acaba aquí La pernera del pantalón llega hasta acá Tu brazo acaba ahí también No sé si se ha oído Pero ha crascado muy bien ¿Qué le suele pasar mucho a la gente? Que tiene poco cuidado Recomendación también Que tengáis algo que sea un recintito cerrado ¿Vale? O sea que tenga bordecitos Por si se cae una pintura Que no se te vaya a la mesa O que tengáis mucho cuidado ¿Qué suele pasar con las tintas? Que están en bote normal Que hagas ¡Ah! Y se te vaya la mitad de tinta Y son bastante caras En proporción para tirarles ¿Vale? Al ser más acu... Esto Si se te cae como es menos líquido Pues bueno Levantas el botecito Algo habrás perdido Lo puedes reaprovechar dándole ahí Cogiendo de ahí y tal Pero la tinta Si se te cae es como si dara más un vaso de agua Que es un bote perdido La verdad es que es curioso Pero si que es una otra eh Si va a ir oscureciendo Yo diría que no Yo el Tony No me paga a nadie para decirlo eh ¿Va a ir oscureciendo? Bueno Tony si Yo Te pago Le pagamos Un abrazo Al final de si En cuanto a la cero Otro abrazo no Podéis ver abrazos anteriores En los otros videos En anteriores abrazos de... De la mamorra de Pacheco De la mamorra de Pacheco Y eso eh... También nos habéis puesto en los comentarios Que para imprimar hay más cosas aparte del negro y blanco Y también lo ha matizado Bello Regidor Que si por ejemplo vas a pintar Aquí tenemos el azul con el que se impriman los ultramarines Este también lo hay en spray ¿Vale? También lo hay en rojo Si vas a pintar una miniatura roja Puedes hacer esto De darle blanco y después una capa basa de rojo O directamente imprimar en rojo Cuando seáis más avanzados Podéis imprimar ya con lo que queráis También decía Bello Regidor Que últimamente se está imprimando mucho en... En gris se imprima mucho Porque es un poco la mitad así entre blanco y negro Te permite jugar con eso Se imprima mucho eso en gris También lo que hay es... Para por tendencias, por épocas Una tecniquilla que hacen muchos es que es... Es decir... Impriman en negro y después cogen un spray blanco Y hacen la imprimación cenital Cenital es desde arriba Y le dan así unos toquecitos No que cubra, sino que lo deje un poquito más blanco por la parte de arriba Como si la luz incidiera así Que es lo que vas a ver tú en el campo de batalla Cenital con C ¿Vale? Estaba pensando que los colores van por la primavera o verano, ¿no? Por la... Esta por ejemplo... La muda Bueno, aunque no se vea muy para allá Esta tiene la... Es que tu color es más blanco Tu color de piel es más carne Es más blanco Está imprimada en negro y tiene un poquito de... En negro o en gris Y tiene un poquito de más blanco por algunas partes, ¿Vale? Que lo que va a hacer es... Que te queden las partes... Si antes decíamos con la pintura blanca Te iban a quedar los colores un poquito más brillantes Esto me ha gustado, eh Lo que va a hacer es... Que donde le des blanco Pues al pintar te quede un poquito más clarito Como si la luz incidiera así desde arriba Que es lo que vas a ver en el campo de batalla Yo esto lo dejaba así para el juego, eh Dale, dale, sigue... O sea... Todo No, faltan los pies Sí, faltan... Los pies ya le he dado Y detrás... Ya le he dado Yo le doy más No te... No te cortes Donde veas blanquito Pero si es que ya le he dado en todos los lados Por ejemplo las patas Las patas de hacer bien Las patas Las otras patas Bueno, pero me han dicho que le de ahí Pues yo no lo sigo... Las patas de abajo Ya le daré más en la monta Sí, las armas también De otra forma luego vamos a guardarlo un poquito más Así que... No importa Luego nos vamos a meter de A Después de estar en tentamento Es lo que se nota, eh Sí, sí Los pies Los entre dedillos Que se queden más oscurecidos Ahí Luego la... La gran mayoría Lo vas a tapar Esto es más para que veas Dónde tienes que pintar Yo lo dejaría así Hasta para jugar ya Bueno, por ejemplo Si esto lo haces con una tinta verde Tienes un zombi a la primera ¿Vale? Porque lo que va a hacer el blanco Te va a quedar verdoso Y las partes interiores Te van a quedar En verde oscuro Si quieres un zombi marrón Pues ya lo tienes, ¿vale? Esta tinta Agrax Como pone tinta Earth Shade Es... Queda muy bien Porque es como si fuera Earth De Tierra Y Shade de Sombra Como si fuera un poquito Pues eso Más terroso Más... Que esta queda genial para todo O sea, a mí esta tinta Me enamoró desde el principio Y tengo un par de botes ¿Sí? O así está bien No, ya está Vale Tengo primero limpio, ¿no? Eso es Suelta a miniatura Y luego ya lo enseño No sé dónde... Ahí Bueno, yo creo que... La marmita Bueno, aquí tampoco, ¿no? O sea, por ahí Sí, este se irá más fácil Lo que sí, luego al final de toda la clase de pintura Veremos de qué color ha quedado el bote Ahora está blanquecino, amarillento Luego después de todas las pinturas Ya lo voy a enseñar Ya está A ver... No se puede... Espera... Me ha pillado... ¡No! Ahora... Ahí está... Ahí estamos... ¿Dónde estáis mirando? Va a quedar genial Pues eso Veis que por ejemplo Ya se ha... Se ha metido la pintura por los recovecos Y está marcado donde acaba el brazo Donde empiezan los paparragos Las cositas Los agujeros que tiene en la tripita Se han quedado oscurecidos Si me veis los pececitos ahí también se le veía bien Ahí está Ahí va Se ha matado Se ha matado Paco El... El tentaculillo también Y sobre todo que se ha metido en las rendijas del arma Si ves se diferencia muy bien La parte de los tornillos Que lleva ahí como una maza hecha con unos tornillos industriales Y en los pies Que es lo que te decía Se ven los deditos marcados También ahí Que también nos ayudará Probablemente muchas de estas cosas después Las tapemos ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos ahí un... Tenemos un puntito de partida Luego Vamos a... Sobre otra capa base que podemos hacer Vamos a entintar otra vez Así que Muy bien Ya este... Este paso tintero lo vamos a dejar Genial Y vamos a dejar Y hasta aquí este vídeo Muy bien Vamos Me han dicho Me han recomendado en los comentarios Que ponga mucha emoción en acabar los vídeos Entonces Bueno pero no emoción de abrazos y besos Que eso es de lo anterior Porque tú no quieres Entonces vamos a dejar aquí el vídeo de entintando con Chemi Y no sé si se verá aquí lo que os decía de la tinta Que es muy líquida ¿Vale? O sea hay que tener... O sea hay que tener... Eso que tiene la tinta ¿Vale? Esto es muy líquidillo Mira Otro para arco Ya... Bueno pues espera Aquí vamos a hacer el... Si le da... Ahí... Y bueno aquí tenemos otra vez... Aquí tenemos como la lágrima de la pintura... Manchón Se te va a... Al final lo dejo que si no... No, no... Piu nos mata Bueno... Bueno aquí tenemos otro para... Que se va la tinta Se va la tinta Adiós tinta Ala... Y nosotros nos vemos también Nos vemos en el siguiente capitulín de esta serie que se llama... Pintando Ando Pintando Ando Así que... Chao... Nos vemos... Adiós... Chao...